Ya acabamos de recoger el dorsal, dorsal número 2457, porque mañana corremos la carrera más antigua de España, la Gen Buen. Son 10 kilómetros y será la primera competición importante, primera competición donde vamos a hablar de todo de esta temporada. La primera parte es bajada, así que intentaremos salir un pelín más rápido, porque los últimos 2 kilómetros pican hacia arriba. Además, me han comentado que vienen algunos ya atletas que tienen 30-20, 30-40 como Roger, Adrián, Girado, Xavi Tomasa o Nogueras. Así que la verdad costará, costará, intentaremos hacer un top 5 y si podemos bajar de 31, súper contentos, ya que esta semana hemos mantenido un poquito el volumen y solo hemos descansado un poquito ayer. En esta temporada todavía no he bajado ningún kilómetro de 3-10, la verdad solo he hecho un día de series, he entrenado muy tranquilo, acumulando volumen, con tranquilidad, con mi nuevo plan de entrenamiento y entrenador Mateo Cañellas. Y así que no sé muy bien cómo me encontraré mañana, la verdad que espero que bien, pero iremos con calma, intentaremos correr con cabeza. Por otro lado, pues la verdad que muy tranquilo para mañana, hemos ido a recoger el dorsal, nos hemos hecho una prueba de esfuerzo. También nos hemos hecho un análisis de la pisada, ha salido todo perfecto, me han dicho que tenga un corazón, pues la verdad que muy, muy grande, muy potente y la pisada que estoy pronando un poquito, así que bueno, algunas cosas podemos mejorar, os he dejado algunas imágenes de hoy de la feria del corredor y nos vemos mañana, que toca competir. Chao. ¿Vale? Tu tipo de pie es un pie cabo, ¿vale? Pie cabo valgo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Tu pie tiene arco, ¿vale? Y se nos cae un pelín hacia adentro. El valgo no es muy exagerado, ¿vale? Pero sí que... Corro un poco hacia adentro. Eso es. ¿Por el puente que tengo ahora? No por el puente, sino por el eje de tu pie, ¿vale? Por la posición en la que se encuentra. Tu puente es independiente. Tú puedes tener puente y ir hacia afuera, puente recto o puente hacia adentro, ¿vale? Para que me entiendas. Cabo vargo, cabo normal, cabo... Vale, esta casa. ¿Vale? Y en el electro, como lo he hecho en el suelo, que lo veo, no es tan taquicare. Así que sale aquí un bloqueo, ¿vale? Ahora te lo comentaré lo que es. Es una cosa que en principio no tiene ningún tipo de relevancia. Camina, que viene. Y se me estaba olvidando deciros que corrí, pues hace unos meses aquí ya en Barcelona, unos 10K que hice tercero. Aquí arriba os dejo el vídeo por si queréis ver. Y ahora os dejo el vídeo por si queréis ver hice 3120 y actualmente pues es mi marca personal. Intentaremos mejorarla. Si lo hacemos ya, súper. Así que nada, vamos a ello. Hemos calentado 5 kilómetros. Hay carrera con bastante nivel, hay algunas caras conocidas y hace un montón, un montón de frío. Así que de momento vamos bien tapaditos. Vamos a ponernos un poco de crema calentadora para entrar bien en calor. Unas rectas y ya empezamos. Estreamos Vaporfly, Vaporfly nuevas, todavía no las he utilizado. Son de chica, pero bueno, como tenía un 42, pues supongo que irá bien. Y ya empezamos a la cursa, en este caso, en este caso, en este caso, en este caso, de los 10 kilómetros. Mantenía un ritme constant. Al seu costat, Jordi Pujol, del club atlètic TMB de Transports Municipals, enfilaven el passeig Pujadas, almenys els primers atletes de la cursa, per completar els 10 kilòmetres d'aquesta prova Open, que acabaria al mateix punt de sortida a l'avigu de Rius i Taulet del Parc d'Amunt. Veiem ja un atleta destacat, es tracta de Xavi Tomassa, de l'Iron Wheel Solid Eo, que passava en primera posició pel quilòmetre 5, mantenia uns metres d'avantatge el pas pel passeig Colom, però ja veuen com ha estat atrapat per un grup de corredors, entre els quals hi havia un dels favorits, l'atleta de Jaén, Alberto Casas, dos corredors de l'Hospitalet Atlètic, també el corredor barceloní. Mantenim el ritme. Mentrestant, al cap de cursa, se situava Alberto Casas Gutmann, aquest corredor de matxa real de Jaén, de 30 anys, que s'ha fet un tip de guanyar curses populars, amb què li ha posat molt difícil la victòria Alberto Casas, amb samarreta verda Alberto Casas Gutmann, el corredor d'unicaja, que ha hagut d'esprintar al màxim per evitar que Bernat Kuhn, 6 anys més jove, no l'atrapés en aquest últim esprint, cara a cara, intens, que finalment s'ha adjudicat l'atleta andalus. Aquí veiem la privada, amb 30 minuts, 28 segons, 27 segons, en concret Alberto Casas, al mateix temps per Bernat Kuhn. ¡Venga, venga, venga! Bueno, carrera terminada, he hecho en torno al 9, el 10, y más o menos unos 31 minutos pelados, 31.04, 31.05, en general bien, la verdad que me hubiera gustado, se me queda ahí la espinita de haber bajado, de los 31 minutos, que sería, pues, nada, todavía, pues, mucho mejor. Pero me había jugado el año pasado con 31 minutos, hacías tercero, cuarto, quinto, y hemos salido, pues, con el grupo de cabeza, y hemos pasado, pues, el primer mil sobre 250, 249, que es un poquito para abajo, pues íbamos a 3, 258, y el último 5K, y el 5K lo hemos pasado sobre 15 pelados, he pensado, bueno, aquí lo hacemos 30-30 o petamos, y al final, pues, hemos petado, he seguido con el grupo, que el objetivo era quedar entre los 5 primeros, íbamos 10, pues, y al final, los últimos 2 kilómetros se me ha ido ahí todo, he hecho como 3.13 y 3.28, y digo, joa, ahí he perdido 40 segundos, que al final, pues, pues, se notan. Hasta el 8 me ha mantenido el ritmo, pero hemos subido luego al paralel, y ahí, pues, las piernas se me han bloqueado, el grupo se ha ido, me he quedado con, con Roger, que también tiene un canal de YouTube, y un canal de Instagram súper chulo, que os recomiendo que sigáis, y le ha pasado exactamente lo mismo, pero bueno, yo creo que en carreras así que sean todo llanas, pues, tengo, la verdad, que todavía margen, y, bueno, llevo un poquito todavía entrenando esta temporada, no he hecho mucha calidad, simplemente he hecho, nada, un par de miles a 3.15, y poca cosa más. Así que, general contento, me hubiera gustado, pues, correr un poquito más rápido, de hacer podium o un top 5, pero bueno, no ha podido ser, ya será la próxima, e intentaremos, pues, seguir mejorando, con un poquito de constancia, y seguro que lo conseguimos. Así que, nada, toca ir a recuperar, vamos a tratar un poquito, para intentar, cerrar la semana con 100 kilómetros, y a seguir. Muchas gracias por todo, vuelvo por aquí, otros vídeos, y, y nada, a ver si esta temporada, podemos bajar el trayecto, o al menos, acercarnos, en los 10K de Valencia, y si no, en Laredo. Cuidaros, muchas gracias por todo. con los 10K de Valencia, con los 10K de Valencia. ¡Gracias!